Estos son Yaggy Maki, Randy de la Ghetto, con Arcángel Park, este es el remix de todo Los 24 bling bling, tu ropa de choño, no me estén fecha, porque andes con un pistolón, tienes tus alas y le enseñas, plantean porque andan con un pistolón, abusan porque andan con un pistolón, se creen una jodana y con un pistolón, cuando los pillan no pueden sacarle el pistolón Busca tu combo completito y yo me lo pongo, ya no he sido escena, sazonado con plomo, todo está ready, no, no, para mí, no, no, yo soy free, no, no, maquiavelito Tu es el pistolón, ese fui yo, que te puso a correr, ese fui yo, que soy millonario, también fui yo, y hasta de loco, y el loco soy yo, ey, you know What's up, sabes qué pasó, fronteaste pero se te trancó a tu pistolón La maravilla nos hace de nuevo, matando la liga de nuevo, cuando me besas de parar los pelos, dime por qué me tiene tanto celo, será por mi flow experto, será porque le meto violento, a mujeres que mi jefe yo me llevo, será por mi tres conciertos Será que mi letra es mía, y a nadie le pago regalías, será que mi flow es propio, original y de nadie me copio Y en la calle mueren por montón, no me fronteje con un pistolón, no No entienden por qué andan con un pistolón, abusan por qué andan con un pistolón, no Se creen una hoja, no hay con un pistolón, ay, cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón Si tú quieres ver igual, es chis, mojito, si mojito, me tiene Si tú quieres ver ya, pues entonces ven, si tú puedes ver, tú puedes perder todos los dientes Porque tiene un pistolón, esta cueva queda una cachandelón, un poco de crimitón Pero si se ponen bruto, ya que sabe la formamos, mamá, donde sea Varios vecindarios, si se ponen brutos, ya tú sabes la forma, mamá, mamá, donde sea Varios vecindarios, si se ponen brutos, ya tú sabes la forma, mamá, donde sea Puro record, varios vecindarios, donde sea Así caca, lo, el pistolón, di papá, lo, el pistolón Y que no se te olvide de donde soy, bobo, lo Vaya mon la bombón Hay mucho loco, mucho aborrecio, hay mucho barrio, mucho caserío Y conocemos, lo que es el lío, se ponen brutos, lo dejamos frío Tío, 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 tío Así caca, lo, el pistolón, di papá, lo, el pistolón Y que no se te olvide de donde soy, bobo, lo Vaya mon la bombón Blop, 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 bl Cuando lo pillan no pueden sacarle el picolón, con Arcan y el Paz y hagan Maki, jajaja. Este es el remix, Yai Koli, con DJ Blas, no hay nada que decir. Esta es la reunión, de los mejores cantantes del género, jajaja, la reunión. Yai Koli, con DJ Blas, no hay nada que decir. Yai Koli, con DJ Blas, no hay nada que decir. Gracias.